Conoce la única verdad, es un libro que según dice el autor, contiene la única verdad que todos merecemos saber en algún momento. El autor, Sebastián Santisteban, relata que creó este material solo para aquellos dispuestos a despertar su realidad ficticia y conocer lo que hace años la élite nos oculta. Comenta que quienes leyeron este libro cambiaron por completo la forma de percibir el mundo y su vida. Aseguran que al finalizar el libro, despertarás de tu realidad ficticia y conocerás lo que hace años te han estado ocultando. Tendrás herramientas para no creerte todo lo que te dicen, y podrás aprender y adquirir conocimientos para que no te engañen tan fácil. El libro consta de seis capítulos en los que, entre otros temas, se habla de lo siguiente. Los alienígenas nos crearon, evidencias reales jamás vistas. Nuestro planeta podría ser una prisión cósmica. Vivimos en un enorme videojuego programado por seres mucho más avanzados que nosotros. El gran secreto de los Simpson. La tecnología antigravedad. Magnitudes que escapan a nuestra comprensión humana. Criatura gigante vista en Canadá por un residente que acabaron silenciando. El hombre que curó a 16 pacientes de cáncer, con frecuencia y vibración. MK Ultra, el experimento secreto de la CIA, revelado.